Saludos y bienvenido de nuevo a otro tutorial de Adobe Premiere Pro. En esta ocasión te voy a enseñar cómo congelar un fotograma en un clip de vídeo. Para comenzar, en mi pestaña de proyecto tengo varios vídeos importados. Voy a seleccionar por ejemplo este de aquí y lo voy a arrastrar a mi línea de tiempo para poder crear una secuencia de vídeo. Para que no nos moleste el audio de este vídeo, lo voy a silenciar pulsando la tecla M, silenciar pista. A continuación voy a reproducir el vídeo en el que se ve a un motorista realizando una acrobacia de motocross freestyle. Lo que buscamos es poder congelar el fotograma justo en la mitad de la acrobacia. Lo que haremos es, con nuestro indicador de tiempo, vamos a buscar el momento en el que queremos congelar el fotograma. Por ejemplo, esta parte de aquí. A continuación vamos a activar la herramienta de cuchilla. O bien en nuestro menú de herramientas en el lateral izquierdo, que sería el cuarto icono, herramienta cuchilla, o bien con la tecla C de nuestro teclado. Una vez activada la cuchilla, con el clic izquierdo de nuestro ratón, vamos a cortar en este momento del vídeo. Y ahora volvemos a activar nuestra herramienta de selección, que es la primera herramienta del menú de herramientas, o con la tecla V de nuestro teclado. Una vez hemos vuelto a nuestra herramienta de selección, vamos a ir a nuestro clip de vídeo, en el que lo tenemos dividido en dos partes. Nos iremos a la parte derecha. Con el clip derecho del ratón, pulsaremos encima del clip y buscaremos la parte de Añadir congelar fotograma. Pulsaremos en ella y automáticamente nuestro clip se habrá congelado en ese fotograma. Y ahora podemos modificar la duración de este clip, podemos hacerlo o bien más largo o bien más corto, que siempre va a estar congelado en ese fotograma. Si la primera parte ya no nos interesa, la podemos eliminar con la tecla Retroceso. Y nos quedamos únicamente con la parte congelada. Y si además quisiéramos exportar este fotograma en un formato de imagen, lo podríamos hacer con esta herramienta que tenemos justo debajo del reproductor de imagen. Este icono de cámara, que se llama Exportar Fotograma. Pulsamos en él, se nos abre la ventana de Exportar Fotograma, el nombre que queremos darle a este archivo y el formato, en mi caso PNG, y donde lo queremos guardar. Pulsaremos en Aceptar y automáticamente habremos exportado este fotograma en formato PNG. Si esta herramienta de la cámara de exportar fotograma no te aparece, tendrás que añadirlo. Para añadirlo, dirígete al lado derecho y busca el icono del más, que es el editor de botones. Pulsa en él y se abre la ventana de editor de botones, en el que aparecen todos los botones y herramientas disponibles. Busca el botón de la cámara de Exportar Fotograma, lo seleccionas y lo arrastras para juntarlo con tus otros botones. Pulsa en Aceptar y listo. Y aquí finaliza el tutorial. Espero que te haya servido de ayuda. Nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.